¿Vamos a ver un comercial de Tafirol Plus Rápida Acción Capsulas Blandas? Con Adrián Suárez y su amigo como astronautas en una nave espacial, van caminando confiadamente hasta que... ¡Te me caíste encima! ¡Me partiste al medio! ¿Y eso te pasa por no ponerte el casco? Es que no puedo tapar esto. ¿Trajiste Tafirol Capsula Blanda? ¡Nunca viajaría al espacio sin Tafirol! Tafirol Plus Rápida Acción es potente, rápido y efectivo contra los dolores más intensos. ¿Vos tenés idea cómo se maneja esto? Villa Crespo, uy, haz a probar. Tafirol Plus Rápida Acción en Capsulas Blandas. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista. Capsulas Blandas